Vamos con el Instituto Nacional de Colonización, la compra del predio destinado a las termas, una negociación que llevó bastante tiempo y que terminó con la compra por parte de la Intendencia de 25 hectáreas pertenecientes a la colonización, que serán destinados a la construcción de un emprendimiento termal. Nosotros ahora, en breve, ya en los primeros meses del año 2024, vamos a hacer la obra de la perforación termal, también con fondos propios de la Intendencia, contratados directamente por una empresa brasileña. Y de esa manera vamos a tener como un paquete que consiste en el terreno con el pozo termal ya realizado a los efectos de proceder a un llamado de licitación o de expresión de intereses para que las inversiones privadas hagan las ofertas correspondientes para la construcción del emprendimiento. ¿Este predio dónde está ubicado, Escriber? Está ubicado en Ruta 30, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Artigas hacia Bella Unión. Es una muy buena ubicación en una esquina que la verdad que para nosotros significa un paso y un avance hacia la concreción de este emprendimiento que le va a dar una significación al departamento a nivel turístico que hasta el día de hoy no tiene. Es un anhelo de muchísimos años de la población de Artigas y del departamento contar con un emprendimiento termal y bueno, estamos cada vez más próximos a concretarlo. Nosotros ya denominamos al proyecto Amatista Termal porque queremos vincular la energía y el atractivo que tienen las amatistas de Artigas que son las mejores del mundo, están valoradas de esa manera por los expertos. Queremos darle ese diferencial que van a tener las termas de Artigas respecto de termas de la región y de otras zonas del país que le van a aportar todo ese contenido de la mística, de la salud, de lo medicinal que tiene la combinación de aguas termales con amatistas. Así que las termas de Artigas van a ser un proyecto único en el país y en la región.